Música Recientemente se, el Partido del Mundo nos informa, Recientemente se formalizó ante el Registro Nacional de España, la Asociación de Estudiantes Venezolanos de España, organización que está siendo dirigida por el supuesto estudiante Henry Narváez Sosa, muy vinculado con el Foro Penal Venezolano, en particular con Tamara Sujú, y quien ha venido realizando fuertes críticas en contra del Estado venezolano con el cuento de la supuesta falta de visa para los estudiantes en el exterior. Henry Narváez Sosa Silva se encuentra residenciado en la ciudad de Madrid, España, desde el 25 de septiembre de 2014. Fue él quien coordinó una protesta frente al Consulado General de Venezuela en Madrid, España, por la supuesta reducción de remesas de estudiantes en el exterior, contando con el apoyo del abogado William Cárdenas, portavoz de la Plataforma Democrática Desplazados y asesor de la Asociación Venezolana Desplazados, muy vinculado con María Valencia y la esposa del monstruo de Ramo Verde. Aquí están, ¿ves? Henry Sosa, con Tamara Sujú, director del Foro Penal Venezolano. Era Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, acusando a una organización internacional de estudiantes. Estamos ahora con el representante de esa organización. Se llama Henry Narváez Sosa, que te anuncia, pues digamos, formalmente, Diosdado Cabello, y no yo en esta entrevista. Activista por los derechos de los estudiantes en el exterior, radicado de Madrid, egresó en 1996 con el primer lugar de la programación de bachilleros en Humanidades del Liceo Carlos del Pozo y Sucre en Santa Bárbara de Varinas, Venezuela. Fue representante estudiantil en la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, la UNEYES. En el 2002, egresó con el primer lugar de la promoción de licenciado en Educación de la misma UNEYES, cursó estudios de maestría en Gerencia Educativa, ha desempeñado la profesión docente durante 12 años en Educación Primaria, Media y Universitaria, y actualmente cursa el máster oficial en psicopedagogía en la Universidad de Alcalá de Henares, y es presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España, como lo dijo Diosdado Cabello, a EVE, adscrita a la Asociación de Estudiantes Venezolanos en el Exterior, por sus siglas EVE. Bienvenidos, Henry. Muchas gracias, Nave, y bueno, como tú ya lo dijiste, fue el presidente de la Asamblea Nacional quien hizo esa presentación. Él dijo que supuestamente un estudiante, por eso es que me he preocupado por explicarle a nuestra audiencia tu currículum, un poco para que sepan que no es que supuestamente eres estudiante, sino que lo sigues siendo. Claro, y de hecho eso se puede corroborar muy fácilmente si él hubiese hecho una llamada al Consulado General de Marley, porque cuanto ellos recientemente me dieron una certificación de registro consular, donde consta de que efectivamente estoy estudiante previa verificación de los documentos. Ahora, ¿por qué Diosdado ha repetido contra la asociación? Bueno, fíjate tú que esto va, ¿verdad?, formando parte de un patrón sistemático de ataque y de criminalización de toda la disidencia que pueda haber en los distintos sectores de la sociedad venezolana. En caso particular, ¿verdad?, vemos que el año pasado se criminalizó la protesta, protesta de la sociedad organizada, protesta de los estudiantes, protesta de distintos sectores por las crisis que en este momento cada vez se agudizan más en Venezuela. Ya ha continuado, ¿verdad?, porque ya anteriormente tú eres una de esas víctimas de la criminalización que se hizo también de los medios de comunicación, y de hecho tú estás acá en este momento justamente por eso. Entonces, sectores disidentes, medios de comunicación, y ahora está en una tercera fase que es criminalizar la defensa de los derechos humanos. En este caso particular, ya han arremetido por cuanto Venezuela pasó un examen en el mes de junio en Ginebra, donde lamentablemente los distintos funcionarios que fueron a representar a nuestro país no pudieron rebatir ni defender las distintas denuncias que se han hecho de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Entonces, ya forma parte de una situación en la cual en cuanto Venezuela no se puede defender, y hablo Venezuela en el sentido de su régimen de gobierno, no puede defender lo indefendible, pues entonces comienza ya en una vía de ataque, de criminalizar todo lo que sea defensa de derechos humanos, y en este caso, Estudiantes Venezolanos del Exterior nació justamente para promover la defensa de los derechos fundamentales y universales de todo estudiante que se encuentre en el exterior. Precisamente para entender un poco a qué se deben los ataques de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ya me hablas tú de que se trata de una tercera fase dentro del proceso sistemático de criminalización de toda disidencia y oposición en Venezuela, incluyendo a ustedes los defensores de los derechos humanos. Pero háblame un poco de la Asociación de Estudiantes. ¿Con qué afín hacen ustedes y cuándo? Sí, esto viene un movimiento que se venía gestando, ¿verdad?, desde finales del año pasado, cuando el gobierno decide primero demorar la autorización de divisas para sufragar los gastos de estudios en el exterior. Pero en el mes de noviembre fue un momento crítico para miles de estudiantes en todas partes del mundo venezolano, porque el CENCOES les notifica de que no hay disponibilidad de divisas y que determinadas áreas no son prioritarias, a pesar de que sí están reflejadas como prioritarias dentro de la resolución que dictó el Ministerio de Educación Universitaria al respecto. Entonces, Estudiantes Venezolanos del Exterior surge de esa iniciativa que fue promovida desde Estados Unidos, en Utah específicamente, por Carlos Moreno, Jané Henao en Houston, Estados Unidos también, y distintos representantes o delegaciones de estudiantes que nos hemos ido sumando de distintos continentes, continente de Oceanía específicamente, estudiantes en Australia, acá en distintas partes de Europa, y América, Norteamérica y Canadá específicamente, que han sido las zonas un poco más afectadas por esta situación de impedir el acceso oportuno y adecuado de las divisas. ¿Y no será por su vinculación con Voluntad Popular, por lo que Diosdado Cabello está obsesionado con tratar de criminalizar a la Asociación de Estudiantes? Mira, fíjate tú que, primero, si yo perteneciera a Voluntad Popular, eso no sería un hecho punible, ni sería un delito pertenecer a un partido político, sino formaría parte de mi ejercicio ciudadano. Para ellos sí sería un delito y un hecho punible. Claro, exactamente. Entonces, primero, eso no es un hecho punible. Si estuviésemos alguna vinculación con Voluntad Popular, pues eso nada desmilitaría la lucha que emprendemos los estudiantes venezolanos en el exterior. Entonces, él busca siempre vincular, ¿verdad?, porque vive como en una cacería de bruja, su programa, su tribuna que se ha convertido para una tribuna de denigrar, de intimidar, de difamar, que parece, como decía recientemente César Miguel Rondón, en un editorial, parece un programa de chisme, una chepa candela política, más que un programa que estuviese conducido por una investidura como es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ahora, ustedes, al fundar la asociación, ¿qué han logrado? Un poco para entender la organización, que quizás eso es lo que le molesta tanto al gobierno venezolano, que los estudiantes en el exterior hayan sido capaces de tejer redes y de montar una estructura organizativa dispuesta a reclamar las reivindicaciones y los derechos que tienen los venezolanos que están estudiando en el exterior. Sí, primero ese hecho puntual, ¿verdad?, habernos cohesionado. Yo no veo de otros países, de otras nacionalidades, que exista asociación de estudiantes panameños en España, ¿verdad? O sea, esto es algo subgéneris, es algo particular, propio por la situación de Venezuela, en donde nos hemos cohesionado estudiantes venezolanos, que indistintamente de la afiliación política, indistintamente de cualquier interés particular, la lucha es justamente la defensa de derechos que están siendo agraviados. Entonces, primer punto, una cohesión, como tú lo dijiste, redes a nivel internacional que se ha consolidado como estudiantes venezolanos en el exterior. Y en segundo término, buscar la forma de organizar lo que es la defensa de los derechos a través de elementos muy puntuales o de acciones muy puntuales, como son llevar los documentos o la solicitud de los petitorios a las instancias correspondientes, visto de que en Venezuela, lamentablemente, no hay en este momento instituciones independientes donde se pueda acudir para denunciar esta grave situación que están padeciendo miles de estudiantes venezolanos en el exterior. En el caso de Madrid o de España, que es, digamos, la jurisdicción que te corresponde a ti como representante de la organización de estudiantes venezolanos en el extranjero, ¿cuántos estudiantes están en esa situación, de esa situación difícil en la cual no les son aprobados los fondos por parte del gobierno de Venezuela a través de CENCOEX para ellos sufragar, financiar sus estudios en el exterior? Sí, mira, fíjate que cifras exactas no te las pudiera dar, ¿verdad? Sumando todos los consulados, los cinco consulados que hay en España, se sabe que hay alrededor de 4.000 estudiantes, pero de esos 4.000 estudiantes venezolanos que están en este momento acá cursando estudios, no todos tienen solicitudes en curso a través de CENCOEX porque justamente ya conociendo la situación con CENCOEX, pues desisten y buscan otros medios para financiarse sus estudios. Entonces, vamos a decir el 50% tiene solicitudes, 2.000 estudiantes. De esos, bueno, una cantidad aproximada de 1.000 estudiantes están en la Comunidad de Madrid. Uno, gracias a Dios, ya lograron terminar sus estudios con su propio esfuerzo, lamentablemente sin ningún, no digamos apoyo, porque sin ninguna autorización de poder hacer uso de su dinero, a pesar de que han sido afectados por lo que muchos recorresponsales en el exterior entienden mejor como el corralito de Maduro, pues pudieron por sus propios méritos y esfuerzos lograr terminar, cumplir con sus compromisos de pagos con las universidades, más otros, lamentablemente, no ha sido así la misma historia. ¿Y cuál es la situación de esos que tú mencionas, de esos otros que lamentablemente no han corrido con la misma suerte? Sí, fíjate tú que hay unos casos específicos que llegaron en septiembre y que tuvieron que abandonar sus estudios. Al no poder pagar ni tener la forma de cómo justificar de que tenían capacidad de pago, pues se vieron en la penosa situación de desistir, ni siquiera renunciar formalmente ante la universidad, sino dejar sus estudios, porque la universidad comienzaba por la parte administrativa presionarlo. Sé de un caso específico de alguien que tuvo que comprar un pasaje en el mes de enero, como pudo, y devolverse a Venezuela como que si fuera un prófugo de la justicia, ¿no? Porque pensaba de que, bueno, algunos institutos, sobre todo privados, comienzan a coaccionar de que van a notificar a las autoridades migratorias y nadie quiere ser tachado, dentro de su situación migratoria. ¿Y esos institutos amenazaban a los estudiantes sabiendo el problema económico en el que se encontraban? Sí. Lo que pasa es que ellos no evaluaban, ¿verdad?, las particularidades. Como te dije, hay estudiantes venezolanos españoles que optan a la beca del Ministerio de Educación de España. Exacto. ¿Verdad? Hay estudiantes venezolanos que han conseguido o han logrado tener residencia legal acá o tienen nacionalidad y tienen un medio de trabajo que les puede sufragar. O tienen familiares o amigos que le ayudan a tal fin. Más, sin embargo, ellos no evalúan. O sea, yo a veces les parecía como sospechoso ver que unos sí pagaban y que otros no pagaban. Por ejemplo, en mi caso particular te lo digo por la Universidad de Alcalá. 26 estudiantes que somos ahí, 12 teníamos esa situación de estar en mora con el pago de la universidad. Acudimos a Defensoría Universitaria y ahí fue donde se entendió. Pero la parte administrativa, pues ellos siguen un manual de procedimiento y lo de ellos es lo que está establecido. Pero existe esta instancia que hizo comprender sobre todo a las autoridades de la Universidad de Alcalá y ellos tomaron medidas especiales para nuestro caso específicamente. Hubo una ocasión en la que, no sé si fue la asociación que tú representas en Madrid, pero sí un grupo de estudiantes que asistieron al Consulado General de Venezuela y en esa oportunidad la consul, Ginette González Latorraca, declaró a los medios y habló del caso específico de un instituto que se dedica a formar profesionales en el área de la administración de empresas que al parecer reclutaba sin tomar en cuenta este tipo de problemas por el que tienen que atravesar los estudiantes cuando se vienen a estudiar en el exterior. Los reclutaba directamente en Venezuela prometiéndoles un plan de pagos que al final los estudiantes, confiándose en ese plan de pagos que le ofrecía la universidad, esta que te menciono, pues se venían sin tener las aprobatorias necesarias por parte de CENCOEX. Este procedimiento no es ilegal, no es irregular, porque yo siento que en ese momento es el instituto universitario el que se está aprovechando de los estudiantes que en Venezuela quieren salir a estudiar en el exterior o que simplemente quieren aprovechar la ocasión de salir a hacer posgrado para emigrar definitivamente. Entonces esa es la otra cara de la moneda, digamos, la parte del lado oscuro de la luna, las operativas, digamos, no tan legales, digamos, o no tan abiertamente transparentes para que los estudiantes se vengan a estudiar o vengan a hacer estudios en Madrid. ¿Eso también no pesa en estas circunstancias que están atravesando los estudiantes? Sí, justamente, pues ha habido un gran número, ¿verdad?, un incremento en estos últimos años de estudiantes que han salido a formarse, porque por la situación del país, pues ven que es una oportunidad de salir a formarse y prepararse para un momento que vendrá muy pronto en Venezuela, en donde se va a hacer falta que el recurso humano de nuestro país, pues esté cada vez mayor calificado. Entonces, esta institución que es una escuela de negocio, ¿verdad?, que dicta programas académicos universitarios que no están reglados, que no son estudios oficiales, lamentablemente ofreció o hizo una campaña que a mi juicio es una publicidad engañosa. Claro. Porque si tú dices, le ofrezco específicamente a estudiantes venezolano, el sufragarle el 50% de la matrícula que, según he observado, está alrededor de 18 mil euros, 19 mil euros, ¿verdad?, quedaría un cálculo de 9 mil euros. Y resulta que cuando vamos a las escuelas, a las universidades regladas acá en España, dictan ese mismo máster por 4 mil euros. O sea, es una cantidad exagerada y armado todo con una estrategia de marketing engañoso, en donde lamentablemente cayeron muchos estudiantes que, bueno, dijeron, no, me van a sufragarle, me van a dar una beca, porque era lo que ofrecían para específicamente estudiantes venezolanos, de 50%, y ellos fueron allá y luego se encuentran con la situación que ni siquiera ese 50% pueden pagar, porque Venezuela presenta esa situación. Y no están denunciando a este instituto ante las autoridades, porque la cónsula en aquel momento dijo que desde la embajada, desde el consulado, iban a emprender acciones legales contra este instituto, por prácticas de venta ilegal, prácticas de publicidad engañosa, lo que tú acabas mencionar precisamente. Sí, bueno, yo aprovecho esta tribuna, ¿verdad?, para eso, pedirle a la cónsul Giné, que así como muy amablemente, muy cordialmente, muy diplomáticamente, nos recibió ese día 12 de febrero, que fue un acto muy civilizado dentro de su oficina, hasta nos tomamos un café y fue hasta publicitado por el Twitter, que no fue ninguna protesta, lo cual se desmonta fehacientemente uno de los argumentos que es Grime. Que es la que estaba diciendo que le dio a cabello la protesta frente al consulado. O sea, está muy mal informado, ¿no? Pero bueno, así actúa la gente cuando recibe informaciones no de fuente legítimamente confiable, sino de chisme o de comentario que no tiene ninguna credibilidad. Entonces, yo le exhorto a la cónsul Giné, que bueno, que nos comunique cuáles son las acciones que el consulado general de Madrid, porque incluso vi que hubo una reunión con un experto en derecho, un abogado, quien iba a prestar asesoría a los venezolanos que estuviesen en determinadas situaciones acá en España, y considero yo que más estos estudiantes que fueron agraviados y que ella misma ofreció públicamente ese tipo de ayuda, pues a mí me gustaría saber cómo va el asunto, ¿no? Porque hasta el momento, pues, desconocemos cómo va la situación. Y bueno, invito a la cónsul general de Madrid a que nos informe o a que comunique públicamente cómo va el avance de esa situación. ¿Qué ha pasado con las campañas de solidaridad que organizaron los venezolanos en Madrid para ayudar a estos estudiantes? Recuerdo que incluso se estaban recolectando mercados, es decir, víveres, dinero, boletos de transporte público de Madrid, para poder donarlo a aquellos estudiantes que no tenían ni siquiera dinero para comprarse el ticket del metro, el boleto del autobús, en fin. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, fíjate tú que en esto siempre hay que tener mucha cautela, muchas previsiones, porque pudiera siempre alguien quererse aprovechar o tomar cierta representatividad que legítimamente no le corresponde. ¿Y ocurrió? Sí, pero no creo que sería conveniente tratar este asunto, sino enfatizar, sí, de que muy por el contrario se consolidaron unas redes de solidaridad, acá específicamente en Madrid una iglesia cristiana ofreció sus instalaciones para establecer un centro de acopio, que es el que hasta este momento goza del mayor aprecio y de las mejores relaciones con los estudiantes que están en este momento en Madrid. Asimismo una venezolana que tiene un negocio en Aranjuez de comida venezolana, ella también estableció un centro de acopio en su local, en donde recibe cualquier tipo de colaboración monetaria, de medicamentos, de ropa o de alimento, y cuando tiene ya cierto abastecimiento pues se lleva al centro principal que está en Madrid, específicamente en este centro cristiano, que bueno, los invito a que revisen nuestro fanpage y nuestra cuenta de Twitter, que ahí están específicamente en la dirección. Y así como están en Madrid, también en Cataluña y en otras partes, como por ejemplo en Alicante se hizo en su momento, aunque ya se bajó un poco la actividad, en Tenerife se intentó de hacer y bueno, quisiéramos que hubiese atendido a toda España, que esto se hubiese consolidado. Henry, y según la actividad de estos centros que han organizado ustedes, los han organizado ustedes de alguna manera, ¿cuántos son los estudiantes que están en esa situación de precariedad en España, que tienen que acudir a la caridad que parta de instituciones como las vuestras para poder comer y para poder tener el ticket del metro diario? Sí, fíjate tú que son datos, verdad, que incluso yo le pedí a los responsables porque, o sea, aún cuando fue impulsado por la denuncia que hicimos, ¿verdad? Y ellos en un, en su sentido de solidaridad, pues emprendieron tomar ese tipo de acciones de solidaridad con nosotros, pues ellos han ido administrando, ¿verdad? O sea, tienen una autonomía para administrar, para recibir y para entregar. Muchas cosas se reciben a través de nosotros u otras directamente de ellos. Entonces, periódicamente, semanalmente van alrededor de un promedio de, 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 entre, un promedio de 100 estudiantes, ¿verdad? A buscar alimento. Otros buscaron otra forma de, bien desistieron de sus estudios, o bien buscaron otra forma de ingresos a través de un empleo, lamentablemente, como se logra cuando uno está en una situación que no corresponde para laborar en un país ajeno, pues como decimos acá, lamentablemente acudieron al, al, al trabajo en negro, como, como se dice acá en España, ¿no? Pero, bueno, están desde su propio esfuerzo cubriéndose sus necesidades. Entonces, bueno, o sea, la invitación también es para aquellas personas que nos están viendo y que sé que este programa es muy bien visto por la comunidad venezolana porque se ha convertido en un punto de encuentro a que nos apoyen, sí, pueden ir directamente al centro, pueden buscar a un estudiante en particular. No estamos buscando ningún tipo de publicidad ni tomarnos una foto para decir, miremos ayuda o tal, porque si no, estuviéramos acá mostrando una serie de fotografías que no es la intención porque no buscamos proselitismo en ese sentido. El 11 de febrero de 2015, Diosdado Cabello publica en la web de su programa Con el Mazo Dando una información que le ha llegado a través de uno de los denominados patriotas cooperantes. Escuchemos el vídeo y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Al mundo, alerta al mundo, alerta al mundo. Al mundo, alerta al mundo. Diosdado, recuerda la reunión de José Miguel Insulza, el secretario de la OEA y el prófugo de la justicia, Carlos Becho, pues resulta que ahora Insulza quiere reunirse el 12 de febrero con los estudiantes venezolanos que se encuentran en el exterior para recibirles un documento para después tomarse una fotografía como lo hizo con Carlos Becho. Detrás de esta acción se encuentra Carlos Moreno, dirigente de Voluntad Popular y amigo de Carlos Becho y coordinador mundial de estudiantes en el exterior. Te aviso también que hay varios funcionarios de Chile y México delegados ante la OEA quienes se encuentran presionando a funcionarios de la delegación venezolana para la obtención de datos de los estudiantes que han sido detenidos en Venezuela por su participación en el plan conspirativo de 2014 nominado en la salida. Si alguien quiere alguna información oficial, pues que la pida por los órganos correspondientes. Esta acusación generó un tipo de respuesta jurídico por parte de ustedes. ¿Por qué Diosdado arremetió en esa oportunidad en febrero de este año 2015 contra la asociación y que fue lo que ustedes hicieron en esa oportunidad para motivar el disgusto de Diosdado y de sus patriotas cooperantes que por lo visto están siguiéndole los valores a ustedes? Sí, fíjate tú que, bueno, va, como tú dices, o como te he dicho en otro nivel, ¿no? Criminalización de la disidencia opositora. En este caso, pues bueno, son considerados por ellos prófugos de la justicia y están en el exilio, en este caso de Carlos Becho. Y, bueno, nosotros como estudiantes de solano en el exterior anunciamos públicamente de que se iba a entregar un documento, así como cada delegación iba a hacer lo suyo en los consulados correspondientes de la forma más civilizada y siguiendo los canales regulares. Y cómo se hizo, pues también se iba a entregar un documento a la Organización de Estados Americanos, específicamente en Washington, los que están en Estados Unidos, dirigido por Carlos Moreno y Santiago Falcone, quien es vicepresidente de un centro estudiante en una universidad ahí en Nueva York. Entonces, como eso se anunció, y siempre ellos andan buscando ver qué cosa, porque viven como que pensando en una conspiración. O sea, en Venezuela hay un dicho que dice, cada quien, por no decir la otra expresión, juzga por su condición. Entonces, viniendo de personas que han venido justamente, han llegado al poder por producto de una conspiración contra un régimen democráticamente establecido en Venezuela, pues es natural que piense así de Reymundo y todo el mundo, porque todo lo que ellos no encaje, o todo lo que ellos vean que no encaje dentro de lo que ellos consideran debe ser el gobierno, pues lamentablemente es considerado conspirativo, porque ellos vienen de ahí, ellos saben muy bien cómo es que se teje una conspiración, hicieron un golpe de Estado, lamentablemente hubo muchas víctimas, y son personas que en algún momento, pues tal vez no le rindan cuentas a la justicia humana, pero le rendirán cuenta a otra justicia de la cual si no se salvarán. ¿Y en qué estado está ahorita la discusión, digamos, con el gobierno venezolano? Porque ustedes siguen introduciendo documentos ante la Organización de Estados Americanos. Sí, ahorita puntualmente, porque hay un nuevo secretario general, en aquella oportunidad pues estaba el secretario general de Insulsa, y fue el que recibió el documento, hay un nuevo secretario, se le hace un nuevo escrito, para que él esté en conocimiento de la situación, su gestión esté en conocimiento de esta lamentable situación, y hasta el momento sí, no hay todavía una precisión de cuál es el día en que se va a recibir ese documento. Lo ideal es que, aparte de entregarse el documento, se pida, ¿verdad?, cuál es el seguimiento, cuál es la evaluación que ha hecho la Organización de Estados Americanos con relación a este tipo de denuncia que se hizo en el mes de febrero. En el caso, por ejemplo, que en ese mismo 12 de febrero entregamos acá desde Madrid, en la delegación del Parlamento Europeo, se entregó también un documento y se envió uno a Ginebra, específicamente el alto comisionado, ellos nos enviaron vía correo la confirmación de la recepción de esas respectivas correspondencias, y en función de eso es que nosotros hemos ido estableciendo canales de comunicación con estos organismos para hacerle seguimiento. Y curiosamente, el primer ataque que tú presentabas en el video de Diosdado, que fue ahorita hace dos semanas, el 29 de julio, ocurre cinco días después de que estuve en un despacho de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra. Fui atendido justamente para conocer cuál es el avance, el seguimiento que Naciones le ha hecho a este asunto. Y bueno, a veces me parece a mí muy sospechosa esta situación, porque no fue algo que se publicó, no fue algo que se divulgó, sino se mantuvo en secreto, pero sin embargo, cinco días después, Diosdado Cabello hace esta arremetida televisada de la forma y del estilo que él está acostumbrado ya, porque lamentablemente no hay instituciones que regulen ese tipo de comportamientos que van en contra. ¿Te están siguiendo en Madrid? Mira, yo no, gracias a Dios, no tengo problemas de paranoide, pero es evidente que si hay fotografías, ¿verdad?, desde el día que nos presentamos al consulado, en donde hay determinadas personas, agentes de inteligencia, o no sé, personas preparadas por el G2 cubano, que se encargan de fotografiar en protestas, en manifestaciones de venezolanos, quiénes son los que están promoviendo, quiénes son los que participan. Algunas de esas fotos me han llegado a mí, las tengo en mis ojos. Ah, ok, bueno. Estoy recabando esa información. Pero sí, sí, sí. Hay uno que se sabe disfrazar muy bien. Ah, bueno, sí, hasta pintado el cabello en la última fotografía. Y muy encorbatado, porque en otra oportunidad andaban un poco informal, pero en esta última andaba con el cabello pintado y encorbatado. Pero están identificados estos personajes que son manejados por el gobierno de Venezuela para seguir, para fichar, para justamente hacer sus actividades, que si utilizamos una expresión un poco tosca, pues serían las actividades de zapeo, que ello lamentablemente es la forma como reciben informaciones de los que ellos consideran adversarios. Ya para ir cerrando, Henry, porque hemos concluido prácticamente nuestra media hora de este espacio. Vale. ¿Cuál es la fanpage a donde se puede dirigir la gente para aquellas personas que quieran aportar su granito de arena y colaborar con los estudiantes que aún tienen estos problemas de financiamiento en España? Sí, fíjate que desde Estudiantes Venezolanos en el Exterior hay un fanpage con ese mismo nombre, Estudiantes Venezolanos en el Exterior, que tiene 4.000 seguidores y más. En España tenemos también un fanpage que es Estudiantes Venezolanos en España, con un poco más de 1.000 también seguidores acá en España. Nuestra cuenta en Twitter, ¿verdad? Estudiantes Venezolanos en España, Estudiantes Venezolanos en el Exterior. No hay más cuenta. Lo bueno, ¿verdad?, de todo esto es que los estudiantes no hemos entrado en una competición, ¿verdad?, de ver quién canta. No. O sea, yo quisiera, ¿verdad?, que si en este espacio me está escuchando otro estudiante que quiera emprender este tipo de lucha, de reclamo, y quiera que se cohesione en fuerza, pues estamos a disposición. No estamos en una competencia. O sea, la idea es unir esfuerzo, unir voluntades para que esto se haga de la mejor manera y se logren los objetivos que se han planteado. Vale, Henry, muchas gracias. Nosotros con esta entrevista regresamos. Gracias. 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 Gracias.